Pues muy buenas noches, le doy la bienvenida a todas las personas que se tomaron el tiempo que han decidido, quienes hayan decidido entrar a esta charla, a esta presentación. Les voy a comentar cómo funciona, ya que es la primera vez que ustedes entran. Funciona de manera muy fácil. Durante unos 20 minutos, 25, yo estaré presentando todo lo que hemos hecho. Les comentaré todo lo que hemos hecho durante los tres años y lo que vamos a hacer durante el próximo año, digamos, escolar. Y posteriormente vamos a proseguir simplemente a hablar sobre, si tenéis preguntas, algunas preguntas me las podéis escribir en el chat. Y luego abriremos los vídeos y los audios para que podamos conocernos, para que podamos hablarnos. Y me gustaría muchísimo escuchar sus opiniones o escuchar sus propuestas. Entonces, vamos a dar comienzo a esta, digamos, reunión. Antes que nada, me voy a presentar. Yo soy Victoria Fernández Samodaeva. Soy pianista, soy profesora, soy organizadora de eventos, también me especializo en organizar concursos. Me llama mucho a ser miembro de jurados, diferentes concursos, como por ejemplo el último Chopin de Granada, aquí en España, etc. Entonces, siempre estoy activa, siempre estoy haciendo cosas, pero a los últimos tres años he decidido armar este canal. ¿Por qué he decidido organizar este canal? La verdad es que hay una explicación muy simple, muy simple. Y es que me he dado cuenta que, desgraciadamente, en los países de América Latina, en los países hispanoparlantes, se les enfoca muy poco el concepto de la pedagogía, el cómo se trabaja la pedagogía musical, sobre todo la musical. Pero la verdad es que es un tema muy importante. Es un tema que yo, desde el punto de vista pedagogo, considero que se tiene que enfocar mucho más. ¿Por qué me, digamos, me considero que puedo ser una persona, ser la persona adecuada para hacer este tipo de trabajo? Enfocar a los profesores de música, darle las oportunidades de conocer más y más material pedagógico. Primero, porque he estudiado en los países del Este, he estudiado en Rusia, he estudiado en Ucrania, también he estudiado en Cuba, he hecho el máster en España. Y, gracias a Dios, domino perfectamente el idioma ruso, por eso puedo traducir mucha información. Y, de hecho, toda la información, casi el 90% de la información que ustedes obtienen en el canal Soy Profesor de Música, en Facebook, en Telegram, en WhatsApp, el 90% son traducciones de libros, de textos, de tesis, de trabajos de algunos profesores que me permiten hacer las traducciones y presentárselas a ustedes. Básicamente, con esto les quiero dar a entender que toda la información que ustedes ven en nuestros canales es una información totalmente única. Y, la verdad, mi propósito, aparte de poder transmitirles a ustedes mis conocimientos y poder comentarles y enseñarles algo nuevo, mi propósito es que se amplíe su conocimiento como pedagogo, porque ser pedagogo no es tan fácil como parece, no es suficiente simplemente aprender a tocar piano o algún instrumento y convertirse en profesor, no es así. Los niños, los niños son un tesoro, los niños son unos seres humanos que son como esponjas que crecen y todo lo que ellos ven, todo lo absorban. Por eso es muy importante ser conocedor de la psicología infantil, ser conocedor de la fisiología infantil y de muchas otras herramientas las cuales les puede permitir a ustedes convertirse en buenos profesores de música. ¿Es una tarea difícil? Sí. ¿Pero es imposible de lograrla? No. La cuestión es constancia. Yo llevo más de casi 30 años de docencia, si empecé muy jovencita, y constantemente yo tengo mis profesores, yo tengo mis profesores pianistas, profesores de historia de la música, teoréticos, a los cuales yo leo constantemente, de los cuales yo aprendo, de los cuales yo constantemente tengo comunicación, tengo la facilidad y la apertura y la honestidad totalmente abierta con ellos, que podemos hablar y discutir sobre algunos temas. Yo aprendo de ellos. Aparte, yo les voy a enseñar todas las herramientas que presenta su profesor de música. Aparte de todo lo teórico, porque sí que hacemos clases, hacemos clases magistrales, hacemos maratones, hacemos cursos, minicursos, clases abiertas, clases, digamos, cerradas para profesores especiales. En todo este caso, la información que se recupera y que se ha, digamos, que se ha guardado a lo largo de estos tres años, está en dominio para ustedes. Hay cosas que son, ustedes la pueden conocer, leer y adquirir de manera totalmente gratuita, y hay otros cursos que sí, que tienen un coste, pero teniendo en cuenta que tenemos una ayuda muy importante de parte de la Fundación Irina Zamudaeva, que es mi madre, que también se ha pasado toda la vida trabajando como pedagoga en diferentes países de América Latina, esa ayuda nos permite que los precios a los cursos sean mucho más competitivos, sean muy reducidos y sean aceptables para su economía. ¿Qué ofrecen estos cursos? Definitivamente, todos los cursos que hacemos están enfocados en perfeccionamiento pedagógico. Aquí yo les voy a enseñar, para no alargarnos mucho, aquí ustedes pueden leer, por su propia cuenta, todos los cursos que hemos hecho durante tres años. Estamos hablando de casi 20 cursos diferentes, algunos más largos, algunos más cortos, algunos temporales, algunos simplemente grabados. Todos estos cursos están en disposición para ustedes en la página web, soyprofesordemusica.org. Entonces, ustedes pueden entrar en la página web y buscar. En todo caso, este PDF con toda esta información, ustedes lo van a poder descargar en Facebook, en nuestros canales de Telegram y WhatsApp, y así, de esa manera, lo podrán leer con tranquilidad y escoger. Cada uno de estos cursos tiene un precio diferente y algunos incluso bastante económicos. También les quiero comentar que, aparte de los cursos, también ofrecemos entrevistas, entrevistas con profesores, entrevistas con músicos de diferentes partes del mundo, personas que han luchado, que han intentado cambiar el mundo a través del arte y gracias al arte. Y la verdad, estoy también muy satisfecha con ese logro porque hemos llegado a casi 200 entrevistas. Ustedes se pueden imaginar, he podido charlar y hablar con músicos y artistas de todo el mundo, con 200 personas. Es un trabajo muy interesante. Ahora yo les comparto la página, el enlace, para que ustedes ya lo conozcan. La página se llama Victoria's Talks. Y lo interesante de esta página, bueno, aquí ustedes verán un montón, muchísimos, muchísimos vídeos. Ya ven, son 242 vídeos. Ustedes pueden suscribirse a esta página de YouTube y tener los accesos gratis totalmente a todas las entrevistas, conocer a los artistas, conocer sus datos e incluso poder charlar con ellos de manera personal. La clave de estas entrevistas es que la mayoría, todas las entrevistas se traducen en dos idiomas. Entonces, si tengo invitados a hispanoparlantes, toda la entrevista se traduce al ruso. Si tengo invitado a hispanoparlantes, todo se traduce al ruso y viceversa. Si tengo profesores o invitados rusos, se traduce todo al español. ¿Qué nos ofrece esa manera de presentación, esa manera de entrevistas? Que simplemente ustedes vean que el mundo es mucho más pequeño de lo que nos imaginamos. No hay fronteras. De hecho, la música y el arte son las herramientas que nos permiten dejar de ver el mundo como algo grande, un mundo que no podemos tocar. Es mentira. Todo lo podemos tocar, todo podemos acceder. De hecho, una de las cualidades o digamos de las herramientas que nosotros ofrecemos a los profesores es la oportunidad de los viajes pedagógicos a diferentes países para hacer masterclass con profesores como por ejemplo Mira Marchenko, es una de las, hoy en día, una de las grandes profesoras que este verano estuvo haciendo masterclass en Croacia. Hay profesores como Braginsky que hace masterclass en Estados Unidos, también en Costa Rica, hay profesores en Brasil, hay muchos profesores que están colaborando con nuestro canal y que quieren ayudarles a ustedes, a los profesores que están en búsqueda, que quieren conocer algo más, que quieren ser mejores, diferentes opciones, diferentes opciones, diferentes posibilidades para crecer. Crecer es la palabra más importante y es realmente el propósito que estoy persiguiendo, creando este canal. Aquí ustedes ven en la lista, pueden ver a mi administrador, a la persona que me está ayudando muchísimo, Rubén Rayo. Él es un músico, es un joven músico, joven pianista que vive en Nicaragua, que está durante ya los últimos dos años aprendiendo muchísimo a través de nuestros cursos y aparte está tomando clases particulares conmigo para poder subir su nivel como profesor y como pianista. Y bueno, no sé si puedo decirlo Rubén, pero vamos a dar un poquito de un pequeño preview. Es muy probable que Rubén vaya a hacer su máster de pedagogía y perfeccionamiento pianístico a Rusia. Y obviamente yo soy la que voy a agilizar ese viaje, encontrar a los profesores, bueno, armar toda la logística y en conjunto vamos a lograr ese sueño que está persiguiendo este joven. Y lo que hace Rubén, la verdad es que lo pueden hacer todos. Si Rubén puede, ¿por qué no lo puede hacer otro profesor? Simplemente es querer. A ver, yo quisiera presentarles los cursos que ya tenemos, que ya hemos programado durante estos tres años. Voy a ver si los encuentro rápido y les quiero presentar los cursos que vamos a ofrecer durante este próximo año. Como entenderán, es imposible, y bueno, estoy honesta con ustedes, es imposible hacer muchos cursos durante el año porque ustedes todos trabajan. Trabajan y por esa misma razón lo que hacemos es presentar dos, tres cursos al año y algunas clases. Entonces, de esa manera, constantemente durante los cada mes tenemos alguna oferta. Obviamente también yo ofrezco clases totalmente gratuitas, teniendo en cuenta alguna pregunta, algún tema interesante, o simplemente que los profesores me escriben alguna pregunta y yo armo una clase para hablar sobre ese tema que tanto le interesa. Por eso, por favor, mientras yo hablo, si ustedes tienen preguntas o algunos temas que les interesaría que se desarrolle en nuestro canal, estáis bienvenidos a escribir y posteriormente, cuando yo termine de hacer la presentación, faltan unos diez minutillos, podemos hablar sobre ello, ¿vale? y por ahora les enseñaré precisamente lo que ya hemos hecho para el día de hoy. Como ven, estos son los cursos. La mayoría de los cursos y clases, vamos a decir el 60%, obviamente está relacionado con el piano. ¿Por qué? Porque, bueno, al ser yo pianista, yo sé todas las inquietudes y los temas, digamos, temas poco desarrollados que existen hoy en día. Por ejemplo, uno de los temas muy poco desarrollados es la pedagogía pianística desde la temprana edad. Como ven, esto está en el número ocho y es un curso que lo presentó hace dos años la profesora Tatiana Sklowska, que es la profesora líder del Instituto Gnesin de Moscú. Es un curso de cuatro clases en donde ella, siendo la redactora y la editora de uno de los mejores libros para los profesores, donde ella explica cómo se trabajan con niños a partir de tres años, pues ella nos dio un curso a los profesores de Soy Profesora de Música. Este curso está grabado, así que obviamente el coste de este curso es mucho más reducido cuando fue en directo, pero la desventaja es que definitivamente no tenéis ese acceso a la profesora para que ella le responda a su pregunta. Pero, sin embargo, si ustedes están interesados a tener una charla directa con alguno de los profesores ponente que hemos tenido, eso también se puede organizar, pero como entenderán, eso no puede ser gratis porque los profesores su tiempo cuesta. Otros temas, por ejemplo, que muy pocas veces se habla sobre ellos son las estrategias de marketing efectivas para profesores de música. Es un curso que lo tenemos, lo tenemos como una clase, más bien es una clase que dura una hora y media, que tiene una grabación y aparte cada clase también está acompañada con un texto. Entonces ustedes pueden y leer y escuchar la clase. Muchas de las clases o los cursos están acompañados con libros. Los libros se regalan, en este caso, si el profesor se apunta a alguno de los cursos, obviamente con el curso vienen los libros. Por ejemplo, uno de los libros muy importantes en la pedagogía pianística de la iniciación es el libro de Alexander Nikolaev, que fue el padre de la metodología pianística rusa desde el principio del siglo XX. Otra de las grandes pianistas y grandes pedagogas de Rusia fue Arta Balievska, que hoy en día creo que el 80% de los profesores que han estudiado en los países del este, todos conocen y todos trabajan con las metodologías de estos dos músicos, con Nikolaev y con Arta Balievska. Y cuando digo que trabajan profesores, estamos hablando de profesores, no solamente de escuelas de música, sino profesores de las academias donde escogen a niños, digamos, especializados para que ellos se conviertan en música, siempre se utilizan estas dos metodologías son la base. Estos libros, el de Nikolaev sí está traducido al inglés, por lo menos la parte musical, pero el de Arta Balievska no. Por eso, los libros que ustedes van a recibir casi todos están en ruso, pero yo les agrego un anexo con las traducciones por lo menos de los nombres de las piezas. Como veis, tenemos 20 cursos para el día de hoy ya preparados para ustedes. Ustedes poquito a poco con tranquilidad van leyendo y van viendo si a alguno le interesa. Los cursos van algunas clases, hay una lista de clases gratis y otros su precio es desde 4 euros a 20 euros. Como verán, es una cantidad muy, pero muy reducida, teniendo en cuenta que también incluye libros. Otro curso muy interesante que nos ofreció la profesora del Conservatorio de Kiev, Anna Smihava, ella nos ofreció un curso del Management para profesores de música en acción. Fue un curso muy interesante porque todos sabemos que los profesores de música no es simplemente enseñar a tocar un instrumento, sino es también organizar eventos para que los estudiantes tengan la oportunidad de enseñar sus cualidades y las obras, mínimo las obras que se han aprendido, pero nadie nos enseña cómo organizar ese evento. ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué cosas se pueden hacer? ¿Cuáles no? ¿En qué se tienes que enfocar? ¿Cómo preparar a los niños? Son muchos, muchos detalles que se tienen que tener en cuenta al momento de organizar un evento. Otro curso también muy interesante que pocas veces otra vez se presenta la oportunidad de aprender es Descifrando Chikovsky. Aquí yo he hecho una, creo que fueron tres clases donde presenté todas las piezas del álbum de la infancia de Beatriz Chikovsky y, pero sobre todo es que me enfoqué en cada una de las piezas y he presentado todas las dificultades y todas las herramientas y secretos de cómo lograr la interpretación óptima de esas piezas. Como ven, muchos cursos, la iniciación y la improvisación al Jazz Red Time también excelente lo dio un profesor de Moscú. Él fue el primer profesor en toda Rusia quien armó una escuela para profesores de música en donde él enseñaba a los profesores de música, ojo, en cómo trabajar con los niños, la improvisación, el Jazz y el Jazz. Es un tema también que muy pocas veces se presenta, muy pocas veces se les da a los profesores de música esa importancia. ¿Por qué la mayoría de los cursos se están enfocando en instrumentos del piano? Simplemente porque aunque muchos profesores toquen otros instrumentos, toda la base teórica viene a raíz del piano y muchos profesores que tocan otros instrumentos también tocan piano y en muchas ocasiones les piden que den clases de piano. Pues por esta misma razón yo considero que tener la oportunidad de conocer todas las herramientas necesarias, todos los libros, las partituras, las antologías necesarias para poder trabajar a gusto, con tranquilidad y seguridad y mucha calidad, por eso hemos creado este canal. Este año los dos nuevos temas que vamos a desarrollar es el arte del concept master y los problemas de la pedalización. También quiero hacer un tercer curso pero me gustaría su participación. Me gustaría que ustedes me escriban cuáles son, qué curso, qué tema le gustaría que se desarrolle, que se prepare para ustedes. Ustedes escriban y nosotros luego vamos a analizarlo y veremos cuál de todos esos temas realmente es adecuado para nuestro canal. El arte del concept master, viene la palabra alemana, es el pianista acompañante. Desde mi punto de vista en los países del este no existe el concepto pianista acompañante, existe el concepto del concept master, el maestro del concierto porque el pianista siempre en cierta manera es la base, es la fuente de energía, la fuente de la musicalidad y la sabiduría para todos los músicos solistas, sean instrumentistas, sean vocalistas, sea un coro, etcétera. Sin el pianista es muy difícil de lograr un material óptimo, una resolución óptima. Entonces, en este curso hablaremos de las cuatro facetas del concept master. El concept master para instrumentos de cuerdas, concept master para instrumentos de viento, concept master para vocalistas y ópera y concept master para ballet. Entonces, cuatro, digamos, áreas diferentes del concept master que un pianista acompañante debe de conocer y saber. Entonces, después de tener esta información, él se puede llamar, yo soy un pianista acompañante de calidad y de nivel. Y el segundo tema, el problema de pedalización, bueno, es un tema muy fino, es un tema muy preciso porque, desgraciadamente, siendo yo jurado de muchos concursos, uno de los problemas más grandes que yo he visto y me he topado durante, digamos, las audiciones de los concursantes es la falta del conocimiento de cómo se toca el pedal. El pedal no es simplemente un, digamos, un aparato mecánico que aprieta si el sonido pues se abre y suena bonito. No, no es eso. El pedal es una herramienta muy fina y hay muchísimos tipos de touché de pedal. Y este va a ser un tema obviamente enfocado para los profesores de piano, pero considero que los profesores de otros instrumentos, pero que sí están involucrados con el piano de alguna u otra manera, escuchen esta clase, se apunten a este curso porque también yo considero que es algo muy interesante y muy importante. Y bueno, estoy a la espera del tercer tema que eso vendrá por parte de su propuesta. ¿Qué más les quisiera comentar hoy? Bueno, más que nada que yo estoy abierta totalmente a todos ustedes. Todos los vídeos que yo hago, todos los vídeos los presento. Para mí es muy importante que los profesores de música sean activos, que los profesores de música no tengan miedo o vergüenza de preguntar, de aprender, de querer mejorar, no importa. Todos nosotros hemos pasado de nivel. Yo hace 20 años no sabía ni el 30% que conozco hoy, pero ese 70% que he adquirido durante los 20 años fueron a través de mucha experiencia y muchas clases con otros profesores que me han enseñado. Por esa misma razón yo les ofrezco a ustedes, por favor, ábrense, ábrense al mundo de la pedagogía que es muy intenso, es muy amplio, es muy interesante. El último curso que yo estoy muy orgullosa que lo hemos logrado, fue un curso muy complicado porque duró un año y he tenido a siete profesores, siete profesores que se han inscrito y han estado con nosotros, bueno, conmigo, durante todo el año escuchando las 48 clases de este curso. Este es el curso que le llamamos Metodología de Kabalevsky adaptada para los profesores de América Latina. ¿De qué se trata? Todos conocen a Admitry Kabalevsky como compositor de piezas infantiles. Sí, fue compositor de piezas infantiles, pero muy pocos de ustedes conocen que Kabalevsky en su tiempo fue diputado, fue uno de los organizadores de las facultades de pedagogía y música más amplias de todo el país, era el primer músico que obtuvo doctorado en el tema de pedagogía en todo el país, y etcétera. Creo que en YouTube en mi canal ustedes pueden encontrar el vídeo de presentación de ese curso y por eso yo les invito a ustedes que si tienen la oportunidad y las ganas y el tiempo y la paciencia de conocer esta metodología, honestamente yo se las aconsejo mucho. ¿Por qué? Porque no es una metodología para profesores de piano. Es una metodología de trabajo para todos los profesores de música. Kabalevsky dedicó 20 años de su vida desarrollando en el Instituto de Niñi de Investigación Científica con otros pedagogos, con psicólogos, con desarrolladores de metodologías, diferentes metodologías, 20 años de su vida desarrollando esta metodología como una herramienta completa para los profesores de música de todas las escuelas. No solamente de música, sino en las escuelas académicas, en general, la materia música, cómo se presenta. Les aconsejo que vean, yo les voy a compartir luego el enlace a la presentación de este curso porque creo que va a ser interesante que lo escuchen más preciso, no quiero ahora meterme en muchos detalles sobre este curso, pero es un curso que estos siete profesores que han terminado el curso, ahora mismo se han convertido en los, digamos, primeros especialistas en esta metodología y gracias a ellos esa metodología se va a introducir en América Latina. Lo difícil de este curso era que nada, ni un solo material de lo que trabajó Kavalievski ha estado traducido a algún idioma. Entonces, durante un año yo he estado traduciendo varios libros, aparte la metodología, aparte escogiendo partituras y adaptando toda la información que nos ha dejado Kavalievski para que sea adaptable a los países de América Latina. Como veis, es un trabajo muy complicado pero ha salido precioso y lo más importante que es adaptable para cualquier profesor de música. ¿Vale? Entonces, ahora, ya, 30 minutos de presentación se han terminado y le doy el micrófono, le abro, vamos a abrir a todos los vídeos y los audios a todas las personas que quieran ahora mismo presentarse, hacerse conocer y que nosotros les conozcamos y tener una charla y una, y digamos, una, sí, una charla como amigos, como profesores, adelante, estamos abiertos para todos. Así que, Rubén, sí, ábreles a todos la oportunidad de abrir los micrófonos y...